Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que me das Que robarte un beso aún está de más Toma todo lo que quieras pero vete ya Lo has hecho ya y la verdad me da igual